Hola bendiciones, que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu vida, tu casa, tu familia. Estamos aquí hoy en 31 días de reflexión, dándole gracias a Dios, reflexionando en cuán fiel, cuán grande, cuán poderoso, cuán bello, cuán hermoso, cuán agradable, son sus caminos, cuán hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? No hay palabras para describir qué tan inmenso, qué tan poderoso, profundo y a la vez tan simple es nuestro Dios. O sea, no hay palabras para describirlo. Por eso quiero invitarte a que hagas de estos 31 días de reflexión tuyo. Es un momento, un espacio para nosotros simplemente reflexionar en su verdad, afírmanos en su palabra y simplemente darle gracias a Dios. Mirar hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Si Dios ha sido fiel contigo, puedes especificar y decir, aquí, aquí Dios ha sido fiel. Yo sé que ha habido situaciones en mi vida donde he dudado, donde quizás pensaba que Dios se había olvidado de mí. O simplemente pensé que ya mi tiempo había pasado, como decía por ahí. Pero la verdad es que el tiempo no pasa en tu vida, el tiempo de Dios no pasa o no deja de ser efectivo en tu vida hasta el día que parta de esta tierra. Siempre he creído que Dios crea el propósito antes de crear a la persona. Y si estás vivo, estás viva, es porque Dios tiene aún planes contigo. Tienes planes grandes sobre tu vida. Así que te quiero motivar en este día. Levántate. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y estas promesas de su fidelidad. Así como sale el sol cada mañana. Así como la luna, ¿verdad? Sale en la oscuridad cada noche. Las estrellas salen a pasear cuando se va el sol constantemente. Así mismo Dios te invita a que te levantes en este día. Levántate. Levántate. Levántate tú que duermes. Levántate. Y yo no sé quién está pasando por un momento difícil, pero sé que hay una mujer en algún lugar donde siente como que la vida ya se acabó, como que las esperanzas se te acabaron. Y quiero decirte y recordarte que este no es tu final. Que ese no es tu destino final. Que tú estás pasando por ahí porque simplemente Dios quiere enseñarte algo. Pero ese no es tu destino final. Hace tiempo escribí una canción que se llama Levántate Mujer. Y esta canción es para ti. Si tienes un chancecito, buscala en YouTube. Se llama Levántate Mujer. Pensaba que no había solución para tu situación. Piensas que no hay solución para tu situación. Piensas que no hay salida. Pero Dios te habla y te dice. Levántate Mujer. No dejes que tus pensamientos sean tu peor amigo. Levántate Mujer. Que Cristo te ha hecho libre. Levántate Mujer. Levántate Mujer. Él quiere arrancar todo aquello que te herido. Levántate Mujer. Él siempre ha sido tu mejor amigo. Levántate. 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 Levántate ahí donde estás. Levántate y di Señor. Me paro con tu fuerza. Quizá no tienes la fuerza. Quizá no tienes el dominio para hacerlo. Pero el poder del Espíritu Santo está ahí cerca de ti para levantarte. Dice que Él restaura. Dios es experto. Pero tú es restaurando. El enemigo puede venir contra ti con todo lo que tiene. Más el Espíritu de Jehová levanta estandar delante de ti. Él pelea por ti. Y no solamente pelea por ti. Ya Él venció por ti. Hay batallas que tenemos que aprender a escogerlas. ¿Sabías tú? ¿Sabías tú que hay batallas y hay guerras que se pelean en paz? Sí. Hay batallas que llevan como nombre Shalom. La batalla de la paz. La guerra de la paz. No se puede estar todo el tiempo en guerra unos con los otros. De hecho, la palabra nos dice, no hay luchas en especios o no. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sino más bien contra principados, contra potestades, contra tinieblas y potestades en los aires, en lugares celestes. Contra fortalezas mentales que se posan sobre nuestro ser, sobre nuestro cerebro, sobre nuestra mente. ¿Verdad? Que quieren llevarnos a un estado carnal cuando ya Dios nos redimió. Y por eso es que la palabra nos invita cada día. Pongamos nuestros ojos, nuestras miradas en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. O sea, cuando ponemos nuestras miradas en las cosas del Espíritu. Aquello que estudiamos. Aquello que meditamos. Eso es lo que somos. Entonces, estamos felices de llegar a ustedes a través de todos estos medios. Pero el fin, el fin de todo esto es que te acerques más a Dios. Es que confieses en Dios. Es que confieses que Dios es fiel. Que Dios es grande y maravilloso. Que no hay otro como Él. Y que esas palabras se hagan evidencia en tu vida. Se hagan real en tu vida. Fíjate, no por los números ni por el estatus. Sino más bien por los frutos. No es lo mismo calidad que cantidad. Yo no estoy hablando de cantidad. Puedo contar con mis manos, quizás, los que son amigos. Dice que a quien hallará un amigo. Amigo que da su vida por otro. Dios no te pide a que todo el mundo te ame. Te aplaude. Dios te pide que sea simplemente un instrumento de bendición. Que usas lo que tienes en tus manos. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Úsalo para el Señor. Así que levántate, levanta tu cabeza, sacúdete y usa lo que Dios te ha dado para bendición de otros. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. De nuevo, gracias por todo su apoyo. Gracias por comprar, participar, enviar y compartir esas canciones que Dios nos ha dado a través de este proyecto. Dios es fiel. Lo mejor está por venir. Muchas gracias. Que el Señor me los bendiga. Dios te bendiga. Chau.